...que juegan por la izquierda, le pedía a Comas que jugara más a la izquierda y a Almada que ataque más arriba. Amarilla para Márquez, ¿no? Exacto, el primero amonestado, un patronato. Ojo con Noir que está muy dolorido en la parte posterior de su rodilla izquierda, arriba del gemelo. Sí, es cierto lo que marca Ezequiel. ¡Va muy mal! ¡Te digo! ¡Uy! No la había vista. ¡Sí! Yo te digo que estaba Patricio Lutó frente y está bien la amarilla, pero te digo... ...si está más subida. ...la metió para Cariñera, me gusta esta, ¿eh? Y viene Brun, señores, ¡va Brun! ¡Servio! La va sacando Noguera, señores. Supresivo, ¿no? ¿Y dónde fue Brun? Sí, y hay un desencuentro entre Bianchi y Noguera. Por eso, Bianchi le dice de todo a Noguera. Le gana la espalda. Qué curioso, a ver. Centro pasado, señores. Nico Domingo, Noguera, Bártolet. ¡Bártolet! Salvando ahora Patronato. Buena jugada, señores. Se salva ahora Patronato. Gana la segunda jugada, después de este rebote. Salcedo primero Bártolet y después Noguera. Desde el fondo, pidiendo permiso. Quiso ir a buscar por arriba. La encontró. Acompaña a Noir. Salcedo juega para adentro. Le queda la pelota. Otra vez a Noir, señores. Se reenvía. ¡Gol! De Banfield. A los 40, sí, a los 40. Lo hizo Tito. Qué lindo remate. Abajo. Contra el palo, señores. Noir dice que gana Banfield. Uno a cero en Paraná. Que Banfield había perdido el poder de fuego. Bueno, mucho. A ver. ¡Salcedo! ¡Gol! Este Bronco, cuidado que le pega bien el pelado. La levanta Bron al área. No puede bien chiarse. Mano, mano, mano. Penal. Mano, mano, mano. Penal, señores. Hay penal ahora para Patronato. Está bárbaro el partido. Más allá de la intención de Bianchi. Levanta la mano. Caliñano se interpone en la pelota. Y es penal. Por lo menos a primera vista. Caliñano va, señores. Con Servio. Que quiere hacer su propia historia. Caliñano. ¡Servio, Servio, 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 Servio! ¡Servio, señores! Tapado. Viene Caliñano en el camino. Noguera. Domingo que no puede. Sigue Caliñano. Sí, Caliñano, sí, Caliñano. ¡Ah, no, Caliñano! ¡Ah, no, Caliñano! Pero, ¿cómo puede ser? Roja los dos. Está bien. Listo. Si están a las piñas, váyanse al vestuario. Perfecto. Caliñano venía cargado ya de la anterior jugada. Recuperaba la pelota. Patronato. Servio que no llega. Ahora sí, Servio. ¿Penal? ¿Penal? Sí. Qué dudas que tengo en esta. En esta sigue de amarilla. Amarilla para Servio. Sobre López. Bueno. Va Rossi. Va Rossi. Otra vez Servio. ¡Pibe! Otra vez Servio. ¡Qué nochecita, querido! ¡Qué debut! ¡Nene! Otra vez Servio. Dos penales. Increíble. Bueno, me imagino que cuando termine el partido lo van a saludar todos a Servio. Bueno, me imagino que no 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 me imagino que